Piensen ustedes cuántos bosques caducifolios que están siendo víctimas del hacha, piensen ustedes cuántos ríos que están siendo víctimas de los residuos industriales, piensen ustedes cuántas calas que están siendo víctimas de los desechos fecales humanos con sus detergentes, piensen ustedes cuántos saguaros, no centenarios, sino multimilenarios españoles, están cayendo y llevándose por delante el fulcro de la balanza ecológica de muchos biotopos. ¿Cuánto nos conviene a todos familiarizarnos, pero sobre todo comprender y sensibilizarse ante ese término tan traído y llevado de la ecología? Buenas tardes.